que ya se ha postulado como candidato, valga la redundancia, a gobernador para las próximas elecciones. Estamos hablando de Leandro Busato, Kiko Busato que está con nosotros. Kiko, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rodríguez? ¿Todo bien? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Así te lo digo. ¿Está bueno lanzarse antes? ¿Qué repercusión tuviste en justamente el campo popular, el campo social, donde habitualmente siempre estuviste con las banderas del kirchnerismo, pero también representando a una pata excelentemente progresista? Mirá, yo creo que la decisión de construir una candidatura es una decisión que tiene un componente colectivo y un componente individual, como toda decisión que tiene que ver con la política. Y yo creo que nosotros necesitábamos generar esa alternativa con un tiempo prudencial, habida cuenta que vamos a construir una versión del peronismo y una propuesta electoral diferente a la del gobierno de la provincia y diferente a otras que van a competir. Teniendo en cuenta que somos un espacio cuyo principal aditamento, cuya principal nutrición proviene de la militancia, y una militancia territorial amplia en toda la provincia, nos parecía que teníamos que madurar esa decisión, hacerla pública y empezar a construirla caminando. Sabemos que los tiempos de la sociedad transitan por otro camino, la sociedad no está expectante de estas decisiones de la política, y creo que obviamente que con el paso del tiempo se va a ir poniendo todo más en clave electoral. Pero yo creo que hay que darle previsibilidad a las cosas, generar una alternativa con contundencia, en mi caso particular recorrer la provincia como lo hice siempre, pero tratar de ya asumirme como precandidato, y a partir de ahí generar un conjunto de propuestas que permitan escuchar mucho y que permitan también concretar alternativas para que la gente también en el 2023 vuelva a recuperar la expectativa de que la política está para solucionar los problemas que atraviesa. El otro día, tomando un café con un compañero tuyo, o sea, con una persona que transita también el frente de todo, el justicialismo sobre todo, me dice, Kiko se cansó un poco de estar esperando que lo bendigan, y va a empezar a caminar la provincia directamente porque, a ver, diciendo, la otra vez lo hizo porque, por una cuestión, digamos, de generar un espacio para que el peronismo gane. Antes era muy joven, ahora tiene la experiencia justa, la trayectoria, ya es reconocido, tiene una imagen, una imagen, digamos, que en grado de imagen creciste, entonces dice, ahora va a recorrer la provincia y lo van a conocer como Busato directamente. Antes era uno que lo seguía Rosy, era el delfín de Rosy. ¿Cómo tomás esa situación de tener que transformarte en un líder político? Porque ser candidato a gobernador, seguramente no vas a ser el único, dentro del justicialismo, va a generar que haya una disputa dialéctica. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo espero que la disputa sea en el campo de las ideas, y también, obviamente, que programáticamente permita generar un debate franco, abierto a la sociedad, y que nos haga mejores, no peores. Entonces, mirá, lo digo con naturalidad, yo creo que los tiempos en la vida, en general, te van poniendo en distintas circunstancias, y en estas circunstancias me parece que después de mucho tiempo, y a la vez poco, después de casi 11 años como legislador provincial, después de haber ocupado en la legislatura distintos roles, y después de haber hecho una trayectoria que tiene que ver con pararme siempre en el mismo lugar, creo que hay una demanda creciente de un recambio generacional, y un trasvasamiento generacional en la política. Y yo creo que tenemos condiciones, y estamos claramente en un momento ideal para poder expresar ese trasvasamiento generacional, esa apertura a que la política transforme su propuesta en nuevos desafíos, que le hable mucho a la sociedad del presente y fundamentalmente del futuro, sin desconocer que somos parte de una historia, que las cosas no comienzan con nosotros ni tampoco terminan en nosotros, pero sí, sin lugar a dudas, que en esta etapa de la historia de la provincia de Santa Fe, me parece que tengo la decisión, tengo vocación, y estamos también tratando de expresar un conjunto de compañeras y de compañeros que generacionalmente venimos hace mucho tiempo bregando por un peronismo movilizado en función de las causas populares, así que yo estoy muy contento de que esa decisión llegue en este momento. Perón decía que no había que apresurarse ni ser retardatario, que bueno, me parece que en este momento creo que estamos en ese momento de maduración para tener 42 años, ya una trayectoria en la política, pero también muchos anhelos y sueños por recorrer, por transformar, así que estamos contentos. ¿Y es la gestión, o sea, mejor dicho, es la generación que va a gestionar sí o sí? Santa Fe merece y necesita una discusión de qué vamos a hacer en los próximos 10 o 20 años. Yo creo que hay una provincia que se construyó a imagen y semejanza de una generación que retornó a la política post-dictadura, que es la generación que permitió el retorno democrático del 83, la que se consolidó y vivió traumáticamente en los 90, y que termina de alguna u otra manera de consolidarse en los 2000, y creo que hay una generación que surgió al calor del 2001, al calor de la crisis de la política de los 90, que logró insertarse ya en los años 2000, fundamentalmente en la etapa del kirchnerismo, que somos nosotros, y que tenemos ya la obligación también de pensar la provincia en los próximos 10 o 20 años. A él le pasó algo durante 16 años, sobre todo con el traspaso de Reutemanobey, por el liderazgo, digamos, y esos liderazgos, digamos, muy omnipresentes, digamos, terminó, digamos, que los cuadros de 50 años, o sea, Omar Perotti llega a ser gobernador después de tres veces que una amagó, después se presentó, perdió, se presentó nuevamente, perdió, y terminó ganando recién candidato a senador y luego candidato a gobernador. Entonces digo, si no intentas, es imposible, digamos, que puedas generar este espectro de ideas que podés tener como matriz de pensamiento y catapuntarlo para una plataforma política, por supuesto. Sí, yo también creo que estamos en una etapa muy disruptiva de la política. Yo creo que hay que ser disruptivo en esta etapa. Yo creo que la pandemia ha puesto a flor de piel un montón de situaciones que la política no registraba y ha puesto muy en tensión la relación de la política y la sociedad. Y yo creo que hay que reinaugurarla siendo disruptivo. Yo no creo que haya que hacer un camino con mojones en función de un objetivo. No creo que haya que hacer candidato para fortalecerte y después... Yo creo que hay que tratar de bozar desde entrada un proyecto de provincia. Creo que hay que discutir ideas y creo que hay que hacer partícipe a la sociedad de esas ideas. Me parece que saliendo de la pandemia, este proceso, digamos, de reorganizar la sociedad, de poder pensar un Estado distinto con más dinamismo, de pensar la política con más proximidad, tiene que tener también intérpretes que asuman con naturalidad esa faceta. Y yo creo que nuestra generación está en condición y asumirla con naturalidad. Es una generación que además se ha bancado un tránsito no menor de una comunidad con objetivos más comunes o generales a los específicos, se ha bancado el tránsito de lo colectivo más a lo individual, se ha bancado el tránsito de lo analógico a lo digital, y me parece que en ese momento es donde nosotros tenemos la obligación de pensar cómo proseguir los cambios y las transformaciones que se vienen dando en términos sociales. Me parece que también la política hoy, la sociedad política, ha terminado con la retórica. A ver, la irrupción de personas como Milley, antisistema, con un discurso, digamos, muy antipolítica, genera adhesión. Entonces, por lo tanto, la política también tiene esos anticuerpos como para decir, che, está creciendo esto. Yo, mirá, yo lo de Milley no creo que sea antipolítica. Yo creo que es la política de su estado más puro. Yo lo que siento cuando una persona me dice, voy a votar a Milley o tengo simpatía por Milley, siento que esa persona no cree que no es de la política. Yo creo que lo que siente es que ese dirigente político le habla a calzón quitado de un montón de cosas que la política, por una cuestión de corrección, no se anima a interpelar. Y yo creo que lo que hay que hacer es volver claramente a un estado de naturaleza puro en términos de la relación política-sociedad. ¿Pero cómo deconstruir ese mensaje? Perforándose, reconociendo que no se hace todo bien, reconociendo las cosas que se hacen mal, reconociendo que hay cosas que en la política tienen que modificarse. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿qué hizo mal Perotti? Yo creo que nosotros lo que hicimos... No Mar Perotti, ¿qué hizo mal Perotti? No, yo creo que lo que hicimos hecho mal es abandonar claramente un proceso de interpelación permanente con la comunidad. Es un gobierno que probablemente por la pandemia y también por la forma de gestionar, se ha alejado claramente de los centros de toma de decisiones de la comunidad y se ha volcado sobre una gestión encerrada o ensimimada sobre sí mismo. Eso te permite, o te impide más que permitirte, tener un diagnóstico concreto y real de lo que está pasando en la calle en la hora, y te aleja de alguna u otra manera de lo que está hablando el día a día de la sociedad. Ahora, Kiko, la espada de Damocles de cualquier dirigente político, desde el eslogan de la paz y el orden, que yo creo que es una cuestión, digamos, de estrategia nada más, comunicacional. Creo que todos los que conocemos desde adentro la política de cómo es la institución policial, cómo son las referencias, digamos, por ejemplo, en las relaciones de los abogados con los presos. Ahora van saltando cosas, digamos, de qué ha sucedido, digamos, en los penales de máxima seguridad, cómo se manejan, porque va mutando esa criminalidad. Es imposible pretender que se cambie algo en cuatro años. Pero Perotti anunció eso y fue contra los 12 años de socialismo, etcétera, etcétera. Ahora, vos, si sos gobernador, ¿qué vas a plantear en el tema de seguridad? Porque es lo primero que le preguntan a cualquier dirigente político. Bueno, en primer lugar, me parece que hay que comprender que estamos en un proceso que necesita años de transformación. Con aciertos y errores que se han cometido durante los 12 años del Frente Progresista, que es donde empezó el problema de la seguridad en Santa Fe, por lo menos en estos márgenes, y con los problemas que han generado en esta gestión. Yo creo que hay que abordar la problemática en algunos aspectos con un diseño distinto de la fuerza. Parece que Santa Fe tiene un problema grave en la actualidad con una política de seguridad y con una policía diseñada para 40 años atrás. Yo creo que la policía santafesina tiene que pensar claramente en transformarse estructuralmente. O sea, tenés que hacer una reforma policial. Hay que sacar... La reforma policial de Zahín... No sé si la de Zahín, lo que digo es que hay que transformarla. Yo creo que hay que tener una ley que te permita transformar la estructura policial para bien. Por ejemplo, yo creo que la tarea preventiva de la policía no tiene nada que ver con la tarea investigativa. La tarea investigativa, la PDI, la Policía de Investigaciones, tiene que pasar directamente al plano del MPA. La policía no puede investigar lo que tiene que prevenir. La PDI es la Policía de Investigación que lo que plantea justamente Busato es que pase a la órbita del Ministerio Público de Acusación que son los investigadores... La policía santafesina tiene más o menos 25.000 hombres y mujeres comandados por un jefe, por una fuerza. Esa estructura piramidal tiene que romperse para generar una estructura distinta. Primero, mucho más ágil. Es muy difícil gobernar 25.000 hombres y se encuadra 25.000 personas en función de un solo objetivo. Entonces, hay que desmembrar la policía para abocar una policía mucho más ágil en la prevención del delito. Eso implica sacar la faceta de investigación y dársela al MPA, obviamente, con jerarquización, con profesionalización, con mejor remuneración, pero la policía tiene que dejar de tener la tarea de investigación y tiene que pasar directamente al plano del MPA. Quedarnos con la fuerza estrictamente en lo preventivo. Y después, dentro de lo preventivo, hay que abocarse claramente a resolver un problema que es la seguridad urbana y ciudadana. ¿Tenés esa persona en tu grupo de trabajo? No, tengo varias personas. Venimos trabajando con varias personas. Yo además... No es que vas a elegir... A ver, quiero ser claro porque esto ha pasado siempre en todos los partidos políticos, que después terminan transformándose como si fuera una cooperativa de trabajo. Sí, sí, está claro. Este sector lo está pidiendo tal, este sector lo está pidiendo tal... O sea, hablo de áreas ministeriales. Eso no va a pasar con vos, ya tenés un trabajo, digamos, dentro del Ministerio de Seguridad. Yo creo que hay algunas áreas que cualquier persona que tenga vocación por gobernar la provincia debe tener con personas de extrema confianza. La seguridad, la economía, me parece que son áreas en donde hay que tener extrema sensibilidad y fundamentalmente extrema confianza con las personas que están a cargo de esas carteras. Porque habitualmente el justicialismo tiene mucho... Al Frente Previsita le ha pasado también. Tampoco creo... Te piden los cargos. No, está claro, bueno. Sí, pero digo, me parece que un gobierno y algunos problemas en la sociedad santafesina no soportan la lógica de la distribución en función de la participación política interna. No por lo menos con estos temas. Digo, me parece que hay que tener o reservárselos para... La economía es la obra pública siempre tiene que estar de parte del gobernador. Yo creo que son... La fiscalía de Estado dicen... Sí, pero a mí me parece que son cuestiones... No digo que no sean importantes, pero sí me parece que tienen que ver con un proyecto de provincia, digamos. Y el proyecto de provincia no es unipersonal, no es de un dirigente o de una corriente. El proyecto de provincia hay que tratar de compartirlo y construirlo con una fuerza política que piense medianamente y correlacione sus fuerzas en función de una idea común. Ahora, cuando llegó Bonfatti, sobre todo se venció ahí cuando Biner empezó con algunos dirigentes que eran habitualmente operadores políticos y no estaban, digamos, nunca habían sido ministros, pero convocó a justicialistas. ¿Vos harías lo mismo con otras fuerzas políticas? Yo creo que el peronismo no tiene en este momento otra salida que volver a recrear un gran frente con sectores populares y progresistas que se contrapongan a lo que se está intentando construir, que es un frente de frente claramente por derecha. Entonces, no me imagino que el próximo gobierno peronista tenga solamente funcionarios y dirigentes que respondan al partido justicialista. Me parece que el peronismo tiene que ser gran o parte de una gran coalición popular, de una gran coalición progresista que conviva con otras fuerzas que tengan una mirada parecida sobre algunos temas. Durante mucho tiempo la crítica que nos hicieron fue ustedes discuten poco y siguen mucho en ese momento a Cristina o a Néstor. Bueno, ahora pareciera que el problema es que discutimos mucho y no nos ponemos de acuerdo y no seguimos a uno. Yo creo que voy a encontrar el término medio. Hay que conducir sabiendo que tenés una enorme posibilidad de pensar la sociedad en función de la diferencia que naturalmente piensa o tiene. ¿Qué quiero decir con esto? El drama es ponerse de acuerdo con lo que piensan diferente no con lo que piensan iguales. Y la raigambre de la política tiene que estar ahí. Poder construir 5, 6, 7 días fuerzas generar una gran coalición progresista una gran coalición popular y contraponerla con un conjunto de ideas que está tratando de llevar otra gran coalición del centro de la derecha. ¿Sobre qué tenemos que discutir? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Por qué es importante tener paritarias? ¿Por qué es importante tener salud pública? ¿Por qué hay que poner en valor la educación pública? ¿Por qué hay que construir un concepto de seguridad ciudadana en donde la comunidad pueda participar de otra manera? Esas cosas son las que van a estar en tensión. Y nadie puede jactarse de tener la verdad absoluta revelada sobre esos temas. Como nadie puede por lo menos yo creo que nadie puede jactarse de tener la verdad absoluta lo que hay que hacer es contraponer opiniones que medianamente tengan el mismo sentido independientemente de que a veces uno tenga diferencias parciales y tratar de construir una gran síntesis que nos permita avanzar no en 2 años no en 4 años pensarla en 10 pensarla en 20 años aunque a veces el tránsito a los 10 o a los 20 no sea de arranque como uno cree o como uno piensa y yo te doy un ejemplo puntual el Frente Procesista tuvo muchas cosas yo le critiqué entre esas la política de seguridad ahora tuvo algunas cosas estratégicas que yo creo que hay que reivindicar la política de construcción de los centros de salud o de los hospitales ha sido buena pensando en los próximos 10 o 20 años tratando de buscar funcionalizar las regiones o tratando de generar un proceso de mayor descentralización de algunas cosas los acueductos que ha hecho el Frente y que está haciendo Perotti son obras importantes ¿por qué vamos a renegar esas cuestiones? ¿y por qué vamos a creer que la historia empieza con nosotros y no podemos pensar cómo generamos potencia para los próximos 10 o 20 años? bueno de esas cosas me parece que nosotros tenemos que hablar y yo no me imagino que alcance solo con el PJ o solo con el peronismo ¿no? tremenda definición esa cosa que no es muy raro hoy escuchar en esta grieta que haya personas que puedan llegar a convocar a otros a ver sucedió digamos con el frepaso con el frente grande o sea que son desprendimientos de muchos sectores progresistas del peronismo del radicalismo del socialismo etcétera etcétera pero hoy en la provincia de Santa Fe cada vez escucho más un compañero para un compañero un camarada para un camarada y un correligionario para un camarada pensemos el mundo post pandemia el mundo post pandemia rompió muchas cosas simbólica y efectivamente simbólicamente rompió la relación de la política tal cual estaba instituida con la sociedad y si vos pretendés volver a instituir una relación con la política tenés que de alguna manera ensanchar la frontera de los partidos políticos y darle mayor contenido no alcanza simbólicamente con llamarte peronista radical socialista o del pro tenés que definirte por los contenidos y los contenidos te definen cuando vos discutís ideas gracias Kiko como siempre bueno a vos